Es tan simpática y tan despierta a la mañana, está contenta en la maceta, cerca de mi vino argentino paso, que es de la bodega Salentine, que es bastante bueno. Bueno, ahí está, es un poco ruborosa, un poco cosquillosa, pero le da vida a la casa, porque uno sabe que está ahí, por ejemplo, uno la toca y mira como se le ponen los pétalos, mira. Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué te cerras así? ¡Eh! No te asustes, soy tu amigo. ¡Eh! ¿Ven cómo se hace con los pétalos? Es una barbaridad. ¡Eh! Mirá. ¿Qué pasa, che? No te chequees, no pasa nada, chabona. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, esto es lo más simpático de esta planta, es que cuando duerme está así, se encoge toda. Ahí está, cuando duerme está así, y a la mañana se abren todos los pétalos, mirá. Es cosa loca, ¿no? Es de la familia de las plantas carnívoras, por eso es tan sensible así, tiene los pétalos tan... Mirá, las hojas, no los pétalos. Bueno, se las quería presentar, hay plantita. Se llama Mimosa y acá en Japón se llama Oshigizo, es mi compañera, que le da vida a la casa, es un amor de planta, la verdad. Bueno, ya no te molesto más, podés volver a tu estado natural. Bueno, ya no te molesto más, podés volver a tu estado natural.